Hola chicos y chicas de sexto grado, bienvenidos a la primer clase virtual de educación tecnológica. La temática a abordar hoy serán los sistemas tecnológicos. Los sistemas tecnológicos están compuestos por un conjunto de elementos. Los insumos, las operaciones dentro de un proceso y el producto final. Ahora, para entender mejor el tema, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una empresa artesanal de pan casero y le vendo ese pan a todos mis vecinos del barrio. En primer lugar, los insumos son los recursos que yo necesito para fabricar un producto. En el caso del pan, necesitamos harina, huevo, aceite, etc. Luego, las operaciones son aquellos pasos que voy a seguir para elaborar el pan. Esas operaciones pueden ser de transporte, de transformación y de almacenaje. Una operación de transformación puede ser la mezcla de los ingredientes, el amasado y el cocinado. ¿Por qué? Porque los ingredientes no vuelven a ser los mismos una vez que yo aplico esas operaciones. Luego, una operación de transporte puede ser aquella que una vez que tengo terminado el pan, yo tengo que llevar ese pan a la casa de mi vecino del barrio para poder vendérselo. Una operación de transporte sería el transporte que yo realizo del pan hacia la casa de los vecinos. Como por ejemplo, ir en auto, en bicicleta, etc. Una operación de almacenaje, en este caso, sería que si yo no tengo la posibilidad de vender todos los panes, utilizo un sector de mi casa para almacenar los panes y tomar el pedido una vez que los venda. Bien, repasemos los conceptos. Los insumos son aquellos recursos que necesito para fabricar un producto. En este caso, como vimos en el ejemplo, el pan. Las operaciones son aquellos pasos que voy a seguir para la producción del pan. Esas operaciones pueden ser de almacenamiento, transporte y transformación, como vimos anteriormente. A partir de ahora, les voy a dejar una actividad en la plataforma en donde pondrán en juego estos conceptos que aprendieron. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y recuerden, quédense en casa. Chau chau. 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 Gracias.